En este popular barrio de Panamá, llamado Bacamonte, vive Leticia Montoya. Ella sería una ciudadana más dedicada a sus labores de ama de casa, si no fuera por una intrigante actividad que quizás muchos de sus vecinos ni sospechan. La firma de Montoya aparece en más de 10.000 sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamá, Mossack Fonseca, para el que ella trabaja. Mossack Fonseca tiene sede en Panamá, pero oficinas en decenas de países del mundo. En todas hace lo mismo, ayudar a crear sociedades en paraísos fiscales, en lugares donde es completamente opaco el registro mercantil. Montoya es solo un eslabón de una lucrativa fábrica de sociedades de papel operada en Panamá por Mossack Fonseca bajo un sistema sin mayores controles. Univisión Investiga, en asocio con el Consorcio de Periodistas de Investigación, examinó los papeles de clientes de América Latina en esa firma y entre ellos encontró a Marjorie Dadiana Chacón Rosel, la más activa lavadora de dinero de Guatemala para el Chapo Guzmán y quien fue condenada por narcotráfico en Estados Unidos. Los hermanos Rodríguez Borgio, cuestionados por autoridades mexicanas por posible lavado de dinero en casinos de su propiedad. Adrián Velázquez, alias Guarapiche, un capitán del ejército venezolano, esposo de la ex enfermera privada del presidente Hugo Chávez, quien fue directora del Tesoro. El famoso jugador de fútbol, Lionel Messi, bajo investigación en España por sus negocios en paraísos fiscales, también aparece en una de las sociedades. En la base de datos vemos que Mossack Fonseca está al tanto de quiénes son sus clientes. Cuando un equipo de la televisión francesa se acercó a la residencia de Leticia Montoya, se encontraron con una persona que les pareció ser ella. El parecido entre esta persona, que se identificó como su cuñada, y la foto del pasaporte de Leticia Montoya, hizo que los periodistas insistiesen en sus preguntas. Al alejarse, la cámara captó el logo de Mossack Fonseca. El expresidente de la Comisión Nacional de Valores de Panamá, Carlos Barzallo, explica cómo funciona la labor de estos prestanombres. Se utiliza lo que se llama los directores nominales, es decir, personas que por una retribución sirven como directores en la compañía. ¿Y es sano el hecho de que sean personas de la misma empresa que creó la sociedad? Se debate cuántos directorios yo puedo estar y se discute si tres es mucho, porque el tiempo no da, y uno puede encontrar una persona que es directora en miles de sociedades. Viviendo en esta casa, Montoya figura como directora o tesorera de empresas de todo el mundo, entre ellas algunas relacionadas con el escándalo de corrupción de la FIFA o el caso contra el entorno de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por enriquecimiento ilícito. La filtración consta de 11.5 millones de correos electrónicos y documentos de Mossack Fonseca. La masiva filtración de documentos llegó a manos de dos reporteros alemanes de este diario que decidieron compartirla con diversos reporteros de investigación de varias partes del mundo. Los reporteros nos reunimos aquí en Múnich para analizar los personajes y las empresas que aparecían en esta gigantesca base de datos. Meses de investigación conjunta exponen ahora las empresas de papel de 11 presidentes o expresidentes y de otros 128 políticos y oficiales públicos. Por ejemplo, en la base de datos está el caso del presidente ruso Vladimir Putin, una persona que siempre dice a los medios que es un simple músico y no un hombre de negocios. Los documentos revelan cómo este amigo del presidente ruso y otras personas afines a él crearon un complejo entramado para ocultar más de 2.000 millones de dólares. Mossack Fonseca le ofrece un menú de posibilidades. Empresas nuevas o empresas con tradición. A veces la compañía en un paraíso fiscal se crea de cero, pero las más valiosas, las que más secretismo proveen, son aquellas que fueron creadas en algún momento, pues fueron puestas quizás como en una estantería y de ahí se dejaron envejecer. Como los vinos. Igual que los vinos, estas compañías se dejan envejecer. Son las más valiosas porque es más difícil trazar quién está detrás, porque ya fueron creadas hace años y es muy difícil establecer la conexión contigo. El cliente escoge el domicilio de la sociedad, que puede ser Panamá o cualquier paraíso fiscal del mundo. Personas de alto perfil, compañías, gente con cuentas en Suiza, todos acaban entrecruzándose en esa oficina. Y de allí sale a abrir una cuenta bancaria a nombre de la sociedad. Además de Leticia Montoya, Mossack Fonseca utiliza a otros directores como DINES. Los documentos revelan que incluso utilizó sociedades con una directora que había fallecido. Las direcciones de los firmantes se ubican en barrios populares. En esta casa vive Ray Taylor, quien según su declaración de impuestos cobra 475 dólares al mes, pero aparece en miles de compañías. Buenas tardes, señora. Usted es la esposa del señor Taylor. Estamos haciendo un trabajo sobre Mossack Fonseca y tengo entendido que él trabaja allá. Sí, pero no está en el trabajo. Queríamos preguntarle cosas porque él aparece en muchas sociedades de esa firma y quería que nos explicara a qué se dedican esas sociedades, por qué él tiene tantas sociedades. Ah, bueno, tendrían que hablar con él porque ni él me ha dicho nada, ni se... Se ha emocionado de eso. José Abel Almengor y su hermano Abdel conocen bien lo que se esconde detrás de este esquema. José Abel fue fiscal antidrogas de Panamá, su hermano es abogado y ha tratado con empresas como esta. Ambos coinciden que la firma debe hacer la debida diligencia, examinar los antecedentes de los clientes, los llamados beneficiarios finales. En el momento que la firma de abogado detecte que hay una actividad anómala, sospechosa, entonces a la firma de abogado le corresponde decir rechazo al cliente y reporto a la unidad de análisis financiero, que es la debida diligencia. Identificación y ubicación del beneficiario real, punto. Fuiste fiscal de este país y conoces este mundo de estas compañías dedicadas a crear sociedades. ¿Qué porcentaje de esas compañías están dedicadas a ocultar dinero de corrupción, de narcotráfico o de evasión de impuestos? Definitivamente que nosotros no vamos a sentarnos aquí a decirte que todo en la sociedad anónima de Panamá, todo es muy bonito, todo es muy lindo. En Panamá son varios los bufetes que se dedican a este negocio. Mossad Fonseca fue fundado en 1977 por Jürgen Mossack y Ramón Fonseca. Este último se desempeñaba como ministro consejero del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, hasta hace tres semanas. Nosotros creemos que hay una campaña internacional, una tendencia internacional, no solamente contra nosotros, sino contra el país, usándonos a nosotros como chivos expiatorios. Fonseca renunció un día después de que periodistas de varios de los medios participantes en la investigación nos presentamos en las oficinas del bufete para pedir explicaciones de sus operaciones que no habían respondido por correo electrónico. Queremos hablar con la gente de Mossad Fonseca. No, no se puede. ¿Por qué no se puede? Lastimosamente no se puede. ¿Pero nos puede dar una razón? Él no sabía. Regresamos entonces. A ver, Norma, ¿qué nos puede decir? Bueno, efectivamente hemos estado, esta investigación mía me ha llevado hace como ocho años para acá estar investigando con todo lo que me pasó. Me he visto en la obligación de ponernos a investigar y me he dado cuenta que los que me han hecho tanto daño están también metidos en estas rutas de empresas y mi preocupación ahora es que dice la procuradora que va a investigar de oficio. Pues sí, yo también denuncié que la procuradora también aparece o aparecía en una empresa, con otras empresas que también son y llevan a la misma ruta de los Rosenthal, a la hija de Nicolás Maduro y ahora a Petrobras, porque ahora también llega a Petrobras. Aquí está la empresa, como por ejemplo, la 6293-24, donde aparece Kenia Purcell junto con el asistente, el actual asistente de la diputada Ana Matilde Gómez, Eduardo Guevara, en una empresa, con otras empresas, donde aparecen con otras empresas, porque es una cadena, es una ruta de empresas que todas llegan a todos estos escándalos. Yo denuncié más de 9000 empresas de la firma Fonseca Mora y estas son las empresas que están metidas en estos escándalos. ¿La de la procuradora es de Mossad y Fonseca? No, la de la procuradora es el agente residente Guevara Legal Bureo. Pero posteriormente se introduce en otra sociedad anónima donde aparece el señor Fonseca Mora y su firma. Todos llegan, porque aquí está la escándalos. La conclusión es que la procuradora no va a investigar nada, porque si empieza a investigar, queda ahí investigándose ella misma. No, pero si a ella también hay que cuestionarla, ella también tiene que rendir explicaciones, aclarar todo este tema. Igual, Francisco Sierra, aquí vemos que Francisco Sierra aparece en todas estas sociedades, miren, 1, 2, 3, y los números de fichas se los puedo dar, 45, 30, 37, 58, 8, 19, 68, 4, 10, 65, 82, 25, 55, 0, 8, 0, 5. Es el que integraba la comisión para evaluar para la escogencia de los magistrados Rousseau y Sedalice hoy día nombrado. Pero bueno, están en esas sociedades, Francisco Sierra, la procuradora, pero esas sociedades a qué se dedicaban. No, eso sí no lo puedo decir. De verdad que no me podía poner a investigar sociedad por sociedad, porque no sé si... Media Venture Sync se dedica a medios de comunicación social. En esta aparece Francisco Sierra, aparece Guillermo Sanmalo, Anaximedes Sedeño, que es el actual esposo de Ángela Rousseau de Sedeño, que te recuerdo cuando vino Norma aquí y señaló que aparecían más de 9 mil sociedades anónimas. Que Norma asiste, el día fue 14, ¿no?, el 15 de diciembre del 2015 a la comisión de credenciales y no la dejaron hablar. ¿Y qué hizo Jorge Alberto Rosa? Le pide a Jorge Iván Arrocha que a Norma le leyeran el artículo 375 sobre falso testimonio donde ella estaba denunciando esto. Yo lo que digo es lo siguiente. La Luis Varela también aparece, que es el hermano del presidente. Yo lo que digo es lo siguiente, mira, una cosa es que tú aparezcas en una sociedad anónima y otra cosa es que esa sociedad anónima se dedique a actividades delictivas. En el caso particular de Mossack y Fonseca, Mossack y Fonseca declaró hoy en la mañana que él vendía la sociedad y él no sabía que era el beneficiario último. Bueno, hay tan constancia de los correos electrónicos entre beneficiarios y los verdaderos dueños de alguna de las sociedades y miembros del buffet de Mossack y Fonseca. Ahí están, en los 11.5 millones de documentos están los correos estos. Así que no se trata solamente de que yo vendía sociedades y ya, se trata de que yo vendía sociedades a quien sea y esa persona continuamente mantenía relación con la firma Mossack y Fonseca porque todos los años el agente residente le exigía que pagara la tasa única y los directores y el agente residente. Entonces, esa historia de que yo vendía, no, yo vendía y yo no tengo nada que ver con la sociedad pero si yo vendo y me mantengo como agente residente y si empleados míos son directores yo tengo la responsabilidad penal de hacer todo para conocer a mi cliente, al beneficiario final de la sociedad. Hay que hacer lo que en inglés se llama due diligence o le dicen que T-Y-C también. Él aduce que la ley que crea la obligación del abogado de la debida diligencia no es de vieja data que no es de hace mucho y que frente a ese escenario él no puede saber lo que ocurría antes y que frente al escenario nuevo de la ley que crea la debida diligencia ellos han creado un departamento lo cual yo coincido contigo Alejandro. Eso de que yo hacía y después me desligaba para mí es cuento porque cada cambio, cada agente residente que por eso se paga, cada situación que por cada persona que coloca inclusive revisemos la ley de honorario que es el acuerdo que aprobó la sala cuarta ahí se establece cuánto debe pagarse por cada agente, por el agente residente, por el presidente, etc. Entonces a esta gente que es lo que de un mente se conoce como testaferro o gente pobre que tú la ves que le pagan una miseria porque hacen miseria de la miseria mientras ellos se hacen ricos le pagan 75 balboas, 50 balboas, 75 si eres el presidente y representante legal de una sociedad que tú no sabes dónde anda. ¿Se aprovechan del desconocimiento de la gente, se aprovechan de la ignorancia de las personas de la humildad y de la necesidad de las personas para hacerse de unos reales y la meten en este tipo de remoto? Mira, la excusa que no porque yo tengo 250 mil sociedades desde hace 40 años y que la ley de responsabilidad del abogado de hacer la debida diligencia para conocer al cliente o al beneficiario último de la sociedad fue creada mucho después eso no tiene sentido, es como si tú me dijeras nos quedamos en el código civil o penal de 1918 nos quedamos allá ¿me explico? o sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú, que lo único que vendes son sociedades anónimas que tú lo único que vendes son directores de estaferro y que tú lo único que vendes es tu nombre, de tu firma para ser agente residente en nuestro país tú me vas a decir que crean una nueva ley que conoce a tu cliente y tú no vas a hacer absolutamente nada porque es una ley anterior a la sociedad que tú constituiste ese cuento no me lo pongo yo no, a él lo están investigando y esa es la pregunta que todos los panameños nos hacemos en Nevada, en Uruguay, en Brasil, en Isla Malta el primer ministro... sí, en Argentina entonces, el primer ministro de Islandia le sacaron solamente una sociedad anónima donde aparece Ramón Fonse Camora renunció al día siguiente entonces, en Malta hubo un escándalo donde también aparece esta firma ellos llevan años y de acuerdo a lo que nos ha dicho Norma porque esto lo dijo en un programa anterior ella lleva esta investigación de hace más de ocho años donde aparece el mismo esquema de las mismas sociedades poniéndose dentro de otras sociedades para desviar el dinero que ellos sabían que estaban evadiendo de otros países yo leí en la BBC de Londres yo leí la BBC es radio yo leí en la BBC de televisión también yo leí con respecto al caso mexicano en el caso mexicano hay un contratista que favorece mucho el presidente Peña Nieto Hinojosa 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 este señor se le descubren una serie de correos electrónicos entre él y un miembro yo no sé quién de la firma Mosa y Fonseca que decía donde Hinojosa dice no te preocupes que este es lo primero que te voy a mandar este es un abonito 100 millones de dólares para que tú resolvas pero mira déjame explicarte yo creo que son injustas dos cosas una decir que Jorge Mosa y Ramón Fonseca son los únicos que tienen que responder por esta cosa hay en esa firma hay un especialista en ingeniería financiera y yo no sé si alguna vez yo te di el nombre Alfonso de apellido Solinger o Salinger lo que sea ese tipo es socio de la firma y ese tipo tiene que salir a responder si él cuadraba a través de su ingeniería financiera el manejo de los dineros aquí vino Norma y nos explicó 9000 sociedades anónimas del grupo de narcotraficantes de Honduras el grupo Rosenthal pero esas 9000 ¿cuántas cuentas bancarias no abrieron? en Panamá en Bahamas en donde sea en BBI en Curacao ¿cuántas cuentas bancarias no abrieron? y cómo se cruzaban el dinero de un lado para otro a través de una telaraña que es muy difícil muy difícil de desentrañar la pregunta es si Mossack y Fonseca solamente vendían las sociedades o si tenían una relación con toda la gente los correos electrónicos demuestran que había una relación entre la firma y muchos de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas que vendían vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente con ustedes ya regresamos con Trocha Abierta regresamos entonces con la licenciada Norma González que nos va a dar un detalle de nombres específicos con respecto que se relacionan a este escándalo si exacto miren como estaba diciendo Kenia Porcel aparece en una empresa donde con otras empresas que aparecen en otras empresas y eso todo es una ruta de empresas que llegan a los Rosenthal al ahijado de Nicolás Maduro y a Petrobras también con el escándalo aquí podemos ver la noticia del caso Lava Jato donde aparecen 12 empresas los suscriptores de esas dos empresas que están involucradas en Lava Jato son los mismos suscriptores de las 9000 empresas que yo presenté aquí la vez pasada ¿y en las cuales quienes aparecen Norma? bueno aparece pues en la ruta de empresas una de las que aparece es Kenia Porcel el asistente de la diputada Ana Matilde Gómez aparece aparece también Suleika Moore la fiscal también aparece en una empresa con ficha 23-19-70 junto con otras empresas que esas otras empresas aparecen en otra empresa con las empresas estas que aparecen en la ruta de los Rosenthal del ahijado de Maduro y ahora con Petrobras con el escándalo de Petrobras Rosenthal es el que está siendo investigado por lavado de dinero y está detenido en los Estados Unidos y el ahijado de Maduro ¿cuál es el nombre Norma? el ahijado de Maduro se llama déjame de esas 9000 sociedades anónimas que tú mencionabas está Anaxime de Cedeño Efraín Antonio Campos Flores Efraín Antonio Campos Flores el ahijado ¿no? sobrino de Maduro que está también detenido pero no por lavado sino por narcotráfico la gente quiere saber de estas 9000 sociedades que tú viniste denunciaste en la comisión de credenciales te trataron como si tú fueras una delincuente que lo hizo Jorge Alberto Rosas y Jorge Iván Arrocha en la comisión de credenciales donde tú decías aparece Anaxime de Cedeño que es el esposo actual de la magistrada Ángela Ruso de Cedeño y por eso el 21 de diciembre yo hice mi salvamento de voto pero también ¿quién aparece como abogado? ¿qué firma Norma? aparece mira aquí firma el abogado firma el abogado que está aparte pero de las que están mencionando aquí Norma este señor aparece en cuantas de Monsa y Fonseca bueno exactamente yo no puedo decir en cuantas aparece ahora mismo pero si aparece en una cantidad más de 5000 empresas 5000 empresas aquí son 9000 nada más en el grupo Rosenta o sea los suscriptores son los que conectan con otras empresas los suscriptores de las empresas de las 9000 empresas los suscriptores de esas 9000 empresas son las que conectan con todas las empresas involucradas en todos estos escándalos yo quería decir una cosa en el tema este yo tuve el acceso a diferentes periódicos a la jornada el comercio el español la BBC de Londres este el periódico alemán que inició todo que termina el nombre el periódico en Septum Septum entonces este yo tuve la oportunidad de de ver algunas de las cosas estas que se dieron y para mi es obvio de que no solamente se trata de una investigación de 9000 sociedades entonces se trata de una investigación de 40 años de registros digitales en los archivos del servidor de Mossack y Fonseca se llevaron todo esto es más grande que lo de Snowden si totalmente esto es más grande que el otro que estuvo en Rusia y todo ¿cómo se llama? el sueco esto es más grande que todo estos son 40 años le robaron al servidor de Mossack y Fonseca 40 años de actividad los hackearon los hackearon bueno le robaron esa es su excusa ahora que los hackearon eso no importa ya está evidenciando lo de la prueba ilícita pero eso no importa eso no importa me explico pero de ahí surgen una serie de ramificaciones ¿por qué? porque en este país actualmente hay varios procesos de hackear afuera y están abiertos los procesos el del colombiano ¿no? el del colombiano y otros procesos pero mira yo lo que te digo es que esto es una cosa seria esto es una investigación de un año de un montón de gente de 300 250 mil sociedades fueron investigadas pero no solamente fueron a investigar las sociedades fueron a investigar los correos electrónicos ¿y adivinen qué? las facturas porque si yo te vendo a ti este periódico diputada Zulay Rodríguez yo te digo te vendo esto por un real tú lo agarras yo no sé qué tú haces pero si yo te vendo este periódico y te digo yo voy a seguir siendo agente residente yo voy a poner los directores yo te voy a facturar yo te pago la tasa única yo te pago y si tú quieres yo hago todos los arreglos para brindarte una cuenta bancaria y te cambio la junta directiva y dejo y te cambio una sociedad a otra sociedad los documentos de préstamos que aparecen en los 11.5 millones de dólares entre muchos los beneficiarios y las cuentas bancarias bajo sociedades panameñas donde los dineros se iban a Curazaba a Bahama a BBI donde tú quieras ese dinero volvía al beneficiario final a través de préstamos de la sociedad panameña y quien hacía los contratos de préstamos hay una situación hay una situación interesante sobre este tema y dado el hecho de que esto viene desde 1927 para la República de Panamá y esto es un hecho porque aquí tú no entras a investigar los residentes de San Miguelito ni de Curundú ni de Calinodia ni de los 21 corregimientos que forman el Distrito Capital ¿qué actividades económicas deben correr procesos de debida diligencia? las firmas de abogados los valores las bancas las fiduciarias las cooperativas seguro y reaseguro bienes y raíces y contadores públicos autorizados en particular regulaciones legales en Panamá en materia de debida diligencia aun cuando en la actualidad no existen regulaciones propiamente en temas de bases de datos intermediarios de la misma si nos parece importante recalcar distintas normas legales que obligan a distintos sectores económicos a realizar el proceso de debida diligencia en Panamá mi estimado amigo Rochillo Ruancia empieza en 1994 con Ernesto Pérez va a haber precisamente establecer un mecanismo de conozca a su cliente 94 en 1994 con el decreto ejecutivo 468 de 1994 emitido por el ministro de gobierno y justicia y que aparece en la caseta oficial número 22630 el exhorto para que busque y se ilustre en ese sentido de ahí a partir en adelante por presiones por la lista gris del Gafi porque somos un paraíso fiscal porque lavamos dinero así como la ley Pisi cuando en 1987 86 antes del 86 el lavado de dinero en este país no era un delito no era delito el activo y el blanqueo de capitales seguía posterior al 86 no era delito y quienes lavaban dinero los que viven en Curundú los que viven en Santana los gobernantes o los gobernados los gobernantes de los distintos partidos políticos sus amigos el sector empresarial los grandes los que tienen poder económico esta es una situación que atañe y utilizan a la gente como el señor que trabaja en Curundú como el señor que trabaja en Mosa y Fonseca que lo ponen en esos menesteres entonces esto es un aspecto donde ha tenido una situación de reacción o una situación contraria precisamente de los grandes intereses entonces esto es lo que tiene que saber la gente quienes están involucrados no son los pobres y los humildes de este país entonces a partir de eso contra la reacción esto afecta la recién salida de Panamá del Gafi y la famosa lista gris esto acaba de enturbiar la situación y ahora no nos engañemos también porque así como en Panamá se está dando en otros países en Miami se está dando en las vírgenes se están dando ah pero yo no sé si esto es competencia o no o si no esto tiene que seguirse de la mano una situación a nivel mundial e internacional si también lo hay Zulaya yo no voy a llamarme engaño yo no voy a justificar pero aquí en Panamá lastimosamente esta firma ya se le ha dicho desde hace más de 10 años que están siendo investigadas no puede ser que 370 periodistas lleven un año investigando y aquí no ha pasado absolutamente nada yo escuché hoy no y el daño el daño al país el daño al país no y te voy a decir cómo es posible que este señor donde aquí mismo en este programa se señaló que se sacaron correos electrónicos de la operación Lava Yato y que decía Fonsequimora borra en este momento los archivos porque nos están siendo investigados el que no tiene nada que temer no tiene que borrar no tiene nada que borrar yo no estoy metiendo la mano por Mossack y Fonseca yo no voy a meter la mano y estoy seguro de que definitivamente para mí como señalé con anterioridad frente a las palabras que dijo Alejandro yo no me como el cuento que yo no sé olvídate eso lo que sí quiero decir que así como el amigo Miguel Antonio Bernal hablaba de los periodistas PGP ya periodistas con gastos pagos a mí no me extraña también que frente a los grandes intereses en otras latitudes haya algo de esto pero que definitivamente aquí se está lavando dinero se está enturbiando y encorriendo fortuna definitivamente que la hay en México vinculada a las televisoras yo sí con el permiso de ustedes yo quiero explicar algo la gente está escuchando esta bulla grande de las sociedades pero mucha gente no entiende para qué sirven las sociedades mire que el siglo el siglo lo retrata bastante claro dice investigación periodística global revela que la firma Mossack Infoseca ayudó a esconder dinero a ladrones narcos terroristas empresas políticos y famosos del mundo entero la información se obtuvo al hackear sus servidores de donde sacaron 11 millones de documentos la cobertura duró un año y pone en peligro la economía para mí pero cómo opera eso mire es sencillo y elemental es esencial mire cuando usted crea una sociedad esa sociedad se entiende que es distinta a usted esa sociedad va a tener derechos y obligaciones y va a manejar patrimonio propio de tal manera que los bienes de esa sociedad son distintos a los míos yo puedo coger de este lado mil madroas y meterlos allá estos fueron robados es plata sucia pero los meto acá en esta sociedad y esta sociedad queda con mil madroas limpios porque no participó en absolutamente nada ni supuestamente no tenía conocimiento de la ilicitud bueno esencialmente para esto se prestan las sociedades que están fabricando y están haciendo pero yo le quisiera preguntar a Norma que panameños están siendo mencionados altos personeros del mundo empresarial y del mundo político con este tema mire es cierto porque Mossack Fonseca o Ramón Fonseca Mora solo no está aquí hay una gran cantidad una lista como por ejemplo en la empresa desarrollo Punta Chame aparece Álvaro Antonio Alemán Harley él es el ministro de la presidencia actualmente en la misma ruta de empresa de todo este escándalo aparece Luis Miguel Incapié que también en Panama Papers ya salió Luis Miguel Incapié aquí yo tengo la noticia la firma de abogado es Miguel Luis Miguel Incapié Corco aquí aparece que el agente residente en todas estas empresas que aparecen empresas que es la misma ruta de empresas que llegan a todos estos escándalos aquí aparecen están metidos en Panama Incapié está metido Juan Aguilera Franceschi también está metido con estas rutas el hermano del ministro de seguridad Aguilera aparece en varias miren lo que te dije políticos abogados pero ya van dos ministros ya van dos ministros exacto adivina quién está en estas rutas de empresas William Cortez Jensen Cortez alias Wild Bill aquí está el que está preso el que está preso también aparece en estas rutas de empresas Wild Bill aparece en estas rutas de empresas la actitud 9.17 exacto quién es más Francisco Sierra pues aquí está el mapa conceptual donde aparecen las rutas de empresas que llegan a Efraín Francisco Sierra es el que acaba de ser nombrado como directivo de la ACP y que estuvo para que sepas como consejero en la revisión de los documentos de la escogencia de Ángela Ruso de Sedeño no aparece no aparece Aparece también Luis José Varela Rodríguez hermano del presidente Varela el hermano de Popi el hermano de Popi exacto también aparece en estas rutas de empresas que llegan a la hija de Nicolás Maduro a los Rosenthal y a Petrobras porque todas estas empresas los directores y suscriptores son los que aparecen pero yo soy conocido y empresarios empresarios bueno aquí aparece en esta ruta Juche Mossack que ese es uno de los el abogado exacto aparece también Guillermo Saimalo el papá de la vicepresidenta su hermano el hermano bueno no sé también aparece con todas estas rutas de empresas que llegan a Nicolás Maduro a los Rosenthal y a Petrobras aparece también Emanuel González Revilla casualmente Emanuel González Revilla es el que es embajador en Washington Eugenio Romero Estrada no aparece ahí es más importante de sus laias allá en San Miguelito no aparece el 31 de marzo yo presenté una denuncia al gobierno de los Estados Unidos en contra de Manuel González Revilla Francisco Sierra Anaxime de Sedeño Ángela Rousseau Luis José Varela la canciller Saimalo también que aparece porque la vicepresidenta también aparece en estas rutas de empresas que llegan a todo este escándalo yo lo presenté Francisco Salerno que es Francisco Salerno que es por el que yo estuve privada de libertad en el 2006 por un tema de armas de guerra aquí está y actualmente es directivo de Tocume S.A. nombrado por el presidente Varela no no sí no no sí Francisco Salerno no puede ser sí Francisco Salerno está en la junta directiva de Tocume S.A. pero no es el de las armas porque no el de las armas era Tobin lo que pasa es que el dueño del local donde encontraron las armas de guerra uno de los dueños es Pancho Salerno así que eso no lo exime de responsabilidad ellos tienen que rendir cuenta y Francisco Salerno nombrado en la junta directiva de Tocume S.A. también llega está en estas mismas rutas de empresas que llegan a Nicolás Maduro a los Rosenthal y a Pedro Brás ¿tú crees que Fonseca Mora va a ser investigado con esto? ¿dónde que va? por favor ¿por qué tú crees que los periodistas internacionales decidieron no involucrar a los periodistas nacionales? primero porque no tienen la capacidad de investigación como ellos y en segundo lugar porque sabían lo que iba a suceder porque hay cantidades funcionarios públicos de alto rango involucrados y empresarios de prestigio involucrados en esta tramoya mira aquí hay aquí hay que investigar actividades delictivas pero hay un tema que a mí me preocupa porque en julio del 2011 yo fui candidato a la Secretaría General y tenía una nómina con José Antonio Domínguez como presidente en contra de la nómina de los Varela y el mayor donante de esa campaña interna ¿quién era? ¿quién era? Fonseca Mora y el segundo ¿quién era? Carlos Dubois que era ministro de vivienda ¿qué va? y después de eso estos dos personajes también aportaron dinero a la campaña de Juan Carlos Varela en las elecciones del 2014 yo me pregunto si el tribunal electoral no va a investigar todas estas cosas ¿tú crees que todos iban a investigar la asamblea? yo lo que creo está todo el mundo metido en esto Alejandro no lo va a investigar yo pienso que esta gente que estaba tan cerca a los Varela y que eran donantes de campaña y que eran ministros en su gobierno y que dirigían el partido panameñista ahora acaban de poner a Carlos Dubois del presidente encargado entonces estas cosas el tribunal electoral ¿qué posición tenía? no va a jugar para nada ¿qué posición tenía el señor Fuseca muy interno del partido separado de la presidencia del partido? las figuras internacionales inclusive jefes de estado que están involucrados en este tema aparte de Putin el primer ministro de Islandia que acaba de renunciar ahí lo dice el periódico creo que la crítica miren que el primer ministro de Islandia acaba de renunciar por este escándalo una sola sociedad que lo mencionaron ah el de Irlanda dice que también cuando le preguntaron el hombre le dio como un ataque al corazón lo tuvieron que internar en el hospital y le están abriendo una investigación en Irlanda también también la hermana de no sé quién creo que la reina en España no 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 la infanta que es la hermana del rey Pilar Borbón que es hermana del ex rey Juan Carlos de Borbón tía del actual rey Felipe de Borbón que le dé la realeza yo soy de Santander yo soy de Poteza aquí aparece en este mapa conceptual que es como yo le llamo a Isabel Cecilia de Saimalo de Alvarado aquí aparece en la ruta de empresas juntos quedan a Efraín Antonio Campos Flores pero la vez pasada tú me mencionaste a Ana Matilde Gómez estaba en alguna de las empresas no ella no estaba el asistente de Ana Matilde Gómez con razón tú sabes que Ana Matilde Gómez en la comisión de credenciales se puso a defender a capa y espada Ángela Ruso de Cedeño y cuando yo le saco a ella mira la ruta de las empresas y de las sociedades anónimas que entran dentro de otras sociedades anónimas para desviar el dinero sabes lo que dijo Ana Matilde ay eso es una práctica común en Panamá yo quiero decir algo yo quiero decir algo nosotros somos 21 mil abogados en la República de Panamá y menos de 100 abogados se han beneficiado por más de 40 años de la venta de sociedades offshore ya llegó el momento que en este país eliminemos la sociedad offshore pero tú sabes lo que dijo eliminemos eso porque la sociedad es anónima las compañías deben ser para actividades comerciales dentro de los límites del país como ilegales y morales vamos a eliminar esa sociedad porque han enlodado el nombre en Panamá y estoy en desacuerdo con lo que dijo en TVN la señora que dijo que este era un problema de defender a Panamá no de interés nacional nadie va a defender a Panamá un problema de Mossack y Foseca y de los delitos que surgen yo no estoy de acuerdo contigo yo no estoy de acuerdo contigo porque en Panamá no en cuanto a lo que tú estás en desacuerdo con lo que dijo la señora Planel porque ella está defendiendo sus intereses ella no vive en el Chorrillo ni en Santana ni en San Miguelito yo tampoco a qué sector pertenece ella sí pero de dónde venimos del Marañón ah ya y entonces a qué intereses repercuten y defienden ellos a lo de esa gente que sigue allí ella es de Movín ella es de Movín habló a nosotros es que la entrevistaron a nombre de Movín y ellos dicen no lo que pasa es que tiene un problema nacional de defender a Panamá defender a Panamá que nos han enlodado todos y Varela se ha prestado para esto porque la embajada norteamericana le dijo a Varela en junio del 2014 que no pusiera Ramón Fonseca Mora de ministro de seguridad pública porque él estaba bajo investigación y qué hizo Varela no lo puso el ministro de seguridad pública pero lo puso en el gabinete y lo puso el presidente encargado del partido esto que acaba de recordar Alejandro es correcto o sea esa fue una situación que circuló que llegó a oído de mucho en la cual presuntamente el presidente Varela en atención a la reciprocidad producto de ser rodada de la campaña el señor este lo iba a colocar de ministro de seguridad pero que la embajada o los señores norteamericanos hicieron algún tipo de censura sobre este tema y en particular lo designó posteriormente como ministro consejero entonces algunas razones que conoce el presidente y que definitivamente conocemos la mayoría de los que estamos aquí de los que nos están viendo son las situaciones que se dieron pero él usted presidente tenía conocimiento de qué consideraciones le estableció la Constitución norteamericana mira solamente le pido a la procuradora Kenia Purcell usted dijo que iba a abrir una investigación de oficio y ya de Brasil y de Argentina le habían pedido información de la firma Mossack y Fonseca y usted no la había mandado nada ha mandado nada pero señora procuradora si usted quiere de verdad agarrar a esta persona en Hong Kong para que sepan lo que están haciendo ¿por qué no llama la actual directora del departamento u oficina de relaciones comerciales de Hong Kong que tiene tú sabes grado de consul Ixcel Karina Chen Chan dicen que es ficha de Mossack y Fonseca averigüe esto para ver si es verdad o no averigüe y llame a Jacqueline Calvo Sánchez que nació el 24 de junio de 1966 que también era ficha dicen de Fonseca y Mora y pregunten por qué renunció recientemente averigüe y llame a Susana Tan porque se fue también como directora del departamento de oficina de relaciones comerciales y llame a Xiomara Pérez Rodríguez de la cancillería de Panamá donde se establece que habían más de 100 visas de Hong Kong que se habían negado y que después la misma vino y aprobó señores usted quiere buscar personas relacionadas solamente en Hong Kong con esta firma de abogados que está siendo investigada de visas y de desvío de dinero llame a estas cuatro pregúntele ponga una declaración indegatoria y una declaración jurada y fíjese bien si están cometiendo desvío lavado de dinero y cómo lo están haciendo la información se la voy a pasar a los periodistas internacionales de investigar internacionales porque los nacionales no lo van a investigar ok perfecto se la pasé a la procuradora pero no va a investigar tenemos que despedirlo de ustedes espero que les haya gustado el programa y creo que esto se hincha en los próximos días vendrán mayores informaciones y más espeluznantes que las que hoy hemos recibido hasta luego mi querido televidente procurador investigue y más